Bienvenidos, mi nombre es Elena Miranda López, trabajadora social y amiga, activista, colega de Matías Espinosa Morales. Este joven de 30 años, militante de los 17 años en el Partido Social de Chile, dirigente de la Juventud del Partido Socialista. Hoy es profesor de Historia y Ciencias Sociales, encargado de convivencia en el Colegio Escolar de El Rosario en el sector rural de nuestra comuna de La Serena. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto poder estar contigo Elena, siempre es un agrado poder compartir espacios juntos, compartimos varias banderas de lucha, así que un agrado poder estar conversando contigo y bueno, por la invitación que nos hacen hoy día. Matías, cuéntame, ¿cómo nace tu interés con la política? ¿Es familiar? ¿Nace de una veta propia? ¿De dónde viene? Bueno, lo primero, yo vengo de una cuna socialista. Mi padre fue un destacado dirigente del partido que le tocó la misión con 14 años de la reconstrucción post-dictadura, que fueron años duros para poder hacer política y sobre todo reconstruir un partido de gobierno. Mi abuela fue parte de las milicias socialistas en aquel tiempo cuando se luchaba contra el fascismo en las calles, a piedras y cadenas. Hace mucho tiempo. Sí, la historia tiene abundantes capítulos de esos momentos y de alguna manera yo creo que continué con la aposta, tomé la aposta y continué. Pero la inquietud no nace específicamente de mi padre, yo a mi padre lo veía poco por producto de que su trabajo, sobre todo en la CUT, en el partido, lo teníamos poco en la casa. Esto yo creo que nace más que nada por una inquietud de un muchacho muy solo, con padres que trabajaban todo el día y que se fue refugiando en los libros, fíjate. Mi primera incursión política fue jugando con un globo terráqueo, descubriendo la historia de los diversos países y me di cuenta que había muchos procesos históricos, en esos cronogramas de cada país, donde se establecían distintas luchas que gradualmente iban conduciendo a mayores niveles de libertad. Y dentro de eso me llamó el espíritu libertario, libertario en el sentido de los emblemas de la Revolución Francesa, la fraternidad de los pueblos, la libertad, la igualdad, hasta que llegué a los movimientos populares, movimientos de trabajadores. Si bien es cierto nunca compartí la idea de dictaduras del proletariado que hubieron antiguamente, sí, la lucha por mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras. Y me volví un niño, yo diría cuarto básico, tercero básico, muy lector, muy refugiado en los libros. Algo que hoy en día no se ve, que se ha perdido mucho la lectura. Bueno, el aburrimiento es parte de la creatividad. Cuando uno estimula el aburrimiento, estimula en el fondo qué hacer. Y de chiquitito fui adquiriendo esa identidad, la que fue solo fortaleciéndose durante los años. Recuerdo que inicié ese estudio por la historia del país, por la historia del mundo. Soy un fanático de la historia, me encanta. Y bueno, después una cosa llegó a la otra, estudiando, comencé a organizarse con mis compañeros y establecer distintos centros de estudiantes, organizaciones. Fíjate que la primera en que participé era católica, en el colegio de las monjas y en las compañías, en el Oscar Antunate. Sí, en el Oscar Antunate. Teníamos un grupo que se llamaba el Movimiento Nunciatista. Y el Movimiento Nunciatista católico hacía acción social. Llevamos los hogares, salíamos a repartir café a los indigentes. En el fondo se fue generando esa empatía también, de cierta manera, con los círculos de la fe en ese tiempo, colegios, amigos. Bueno, en tu presentación dijimos que hoy en día eres profesor de historia y de ciencias sociales. Yo creo que está anexado mucho a lo que fue tu infancia, a lo que fue tu niñez, tu crecimiento y tu historia de vida. Y me imagino que eso es parte de lo que hace que tú decidas estudiar historia, el profe. Yo nací en la década de los 2000. Si uno se va a los libros, va a leer que en los 90 el objetivo central del gobierno era combatir la desnutrición infantil. Y se crearon las juntas de alimentación de niños. Entonces eso derivó después en Jugo, en Gintegra, etc. Pero era un Chile distinto. Era un Chile que no había progresado tanto. Y yo viví la pobreza con todos sus matices. Cuestión que me llevó, sobre todo, a reforzar estas ideas políticas que ya estaban incubando dentro de mí. Luego fui a Salesiano a estudiar en la educación media y fui parte de la dirigencia estudiantil del movimiento del 2011 por educación gratuita, de calidad y pública. Eso fue algo que me marcó profundamente porque siento que la educación es la gran herramienta de movilidad social que va a permitir que los jóvenes salgan de los círculos de pobreza. Es lo que se llamaba la revolución pingüina. Fue este dirigente. O sea, siempre con el tema de dirigir. Siempre, siempre. Para mí la educación es el principal motor de cambio. El principal agente de cambio. Estoy segurísimo de ello. El tema es que, claro, yo estaba en un colegio industrial haciendo algo que la verdad no tenía muchos dedos para el piano. Porque mis padres me decían que lo que ellos podrían darme era esa herramienta para defenderme en la vida. Nunca me voy a olvidar de esas largas conversaciones. Pero yo siempre quise ser profesor. Yo creo que el séptimo básico lo pensé. Dije, soy fanático de la historia, pero además quiero buscar un espacio para poder contribuir al desarrollo de la sociedad, de contribuir, ser parte de la mejora. Y en cuarto medio lo decidí. Dije, bueno, saqué puntaje nacional. Si no, no hubiese podido estudiar. Aplaudimos ese puntaje nacional. Sí, fue un orgullo. Un orgullo. Porque fueron años de sacrificio de mis padres por darme la mejor educación que pudieron. Y hoy día la perspectiva, yo se lo agradezco. Cuando estaba chico no estaba tan de acuerdo, pero se lo agradezco. La madurez nos lleva. Y bueno, consecuente a esa línea de acción y pensamiento, me matriculé en la Universidad Valparaíso para estudiar pedagogía en historia. Con ese puntaje se me abrieron las puertas de un mundo universitario que la verdad era primera generación universitaria en mi casa. Y bueno, fui con el objetivo de educarme, no solo en lo académico, sino que también vivir otras realidades. Valparaíso es una ciudad bastante cosmopolita. Muy distinta a la Serena. Muy distinta a la Serena. Muy distinta a la Serena. Y nos lleva años de luz. Y sabes qué, Elena, eché de menos la Serena. Extrañé mis raíces. Y bueno, hoy día estoy aquí siendo consecuente a eso y dedicándome a la educación. O sea, ¿eso sería entonces lo que te hizo decidir volver a la Serena? Uy, volver a la Serena. Yo estaba en Valparaíso, mi padre falleció a apenas yo llegué. Estuvimos seis meses que alcanzamos a compartir con él y luego falleció de cáncer. Fue una lucha de varios años. Pero fíjate que no fue eso lo que me trajo de vuelta. Lo que me trajo de vuelta fue extrañar mi tierra, mis raíces. Y como te decía, Valparaíso es un golpe brutal en la cara respecto al consumo problemático de drogas, a la violencia intrafamiliar, al abandono. Es una ciudad patrimonial y sin embargo está en un estado bastante nefasto. Y yo viví en Barrio Puerto, me quedaba dos cuadras en la Plaza Chaurren. Y cuando te digo que vi la violencia intrafamiliar era porque vi cómo los padres trataban a los niños en las calles, cómo los indigentes durmiendo en el piso. Era una ciudad sucia, una ciudad hedionda. Y dije yo, oye, teníamos tanto en La Serena. Fui tan feliz. Y ahí está una canción, ¿no? Uno siempre vuelve a los sitios donde amó la vida. Yo creo que eso me representa. Donde fue feliz. Sí, era una ciudad limpia, una ciudad tranquila todavía. Y bueno, extrañaba mi tierra, extrañaba mi gente. Estar solo me hizo bien en el sentido de extrañar este lugar. Matías, continuando. Hoy tú eres encargado de convivencia. A pesar de ser profesor de historia, eres encargado de convivencia en el Colegio Rural del Romero. Y digamos, ¿qué reflexión o qué tú puedes decir a los niños, niñas y adolescentes y a los jóvenes hoy en día respecto a la educación, al situarse incluso desde la política, desde los activismos y desde el tema social que a ti te lleva? ¿Cuál sería tu reflexión? Mira, la principal es que la ciudad funciona como el sistema mundo. Hay un centro y hay una periferia. Y claramente ser parte de la periferia implica menor acceso a servicios. Implica menor acceso incluso a cultura, entretención, deporte. Implica menos acceso a cosas que en la ciudad se dan por dada. Tenemos fuertes necesidades en la ruralidad respecto al agua. Tenemos necesidades respecto al desplazamiento, la movilización que siempre es insuficiente. Tenemos una población que cada día más se va haciendo abundante en el sector rural y que requieren de una serie de mejores infraestructuras públicas. Y de personas mayores. Sí, por cierto, por cierto. Entonces, bueno, yo llevo seis años trabajando en el mundo rural, de los que hay falta de todo. Y bueno, uno aporta su granito de arena, pero son múltiples y complejas las necesidades del mundo rural, en los que, por lo demás, soy vecino. Yo hace un tiempo que dejé de vivir las compañías con mi familia. Ahí juntamos unas ruquitas y logramos comprar un terrenito y construir mi casa en Quilacán. Así que de cerca vivo también. Es que basta de ver el agua, ¿no? Incluso controlarse en el consumo, reutilizar agua. Es todo un mundo distinto, pero un mundo muy en paz, muy tranquilo. Y espero que no cambie eso. Con Matías nos conocemos dentro de distintos ámbitos y uno de ellos es el quehacer educativo en parte de la promoción y la lucha y la visibilidad sobre las diversidades sexuales y disidencias sexogenéricas. Digamos, ¿y cómo tú sitúas a las diversidades sexuales en la política? Uy, complicado. Complicado. Primero porque uno tiene una lucha familiar personal. En mi casa costó hacer entender en el fondo a mi familia que yo pertenecía a una minoría discriminada históricamente pero que tenía, digamos que de cierto modo yo sacaba pecho y decía este soy yo y este es su hijo y fue difícil en un Chile distinto. Luego tuvimos que ver lamentablemente que nuestro país está acostumbrado a este tipo de episodios que debe pasar algo, algo grave para que la gente tome conciencia respecto a lo que puede llegar el odio. Yo nunca me voy a sentir mal por amar a quien quiera amar. El amor es amor. Expresarme como yo me quiera expresar. Y eso siempre lo tuve claro. Porque fue un niño mateo. No conocía mi derecho a rabia del derecho. Hacía pasar rabia a los inspectores. Pero tampoco era algo con que en ese tiempo se pudiera uno lucir. Habría que ser muy valiente. Yo me sentía valiente por discutir con mi familia pero en el fondo cuando te decía que tiene que pasar cosas trágicas recuerdo con profundo dolor la muerte de Daniel Samuel. Yo creo que de ahí en adelante la sociedad chilena hizo un clic porque se vieron reflejados hijos, nietos, sobrinos, sobrinas. Y en el fondo es como la canción de Silvio. Le agradezco a los muertos que hoy me hacen ser feliz porque nuestro país ha dado un giro, un giro proteccional, un giro de derecho, de campañas de no vulneración que me parece que van en la dirección correcta. Pero ojo, porque eso requiere intérpretes. Intérpretes que sepan conducir a esas políticas públicas y comprendan el espíritu de esas normas que pueden ser leyes hasta ordenanzas municipales pero que son necesarias, que son insuficientes aún y hay que continuar en esa dirección. Lo digo porque, Elena, yo no tengo miedo de plantear estas cosas. Yo hoy día participé por ahí de un proceso judicial producto de esta misma situación. Entonces, el acoso hacia personas del mismo género. Imagínate, bueno, tú lo conoces bien porque ahí nos fuimos conociendo. Para muchachos que hoy día están viviendo la transición de género que todavía tienen que combatir con la ignorancia. Lo que sí, y como sociedad del siglo XXI tenemos mayor acceso a la información y eso nos ha permitido dotarnos de argumentos para poder salir a defender el derecho de vivir la vida como quiera la gente. Yo creo que eso es fundamental, es clarificador. Hoy día, cuando hablamos de más libertad también hablamos de más libertad para todos aquellos grupos y colectivos que estaban históricamente discriminados entre ellas, las mujeres. Así que, a seguir luchando porque seguramente esto va a continuar necesitando más agentes como tú, Elena, que hacen de este país el cambio efectivo. Yo te felicito igual porque te conocí y tú eres parte de la Fundación Daniel Samuyo y es importante la labor que hacen. Se agradece. Y hay algo súper importante que tú dijiste que también es un parámetro y algo fundamental para cambiar nuestra sociedad que educar. Educar es la base, es la raíz, es el eje de todos los cambios que uno pueda generar. Y los cambios y la educación, cuando hablamos de diversidades sexuales y disidencias, no solamente parten desde una educación enfocada tú como profesora hacia los niños, niños, niñas y adolescentes, hacia los jóvenes, sino que está educar al par, educar a los profesores, educar a esos padres, madres, a las instituciones. Y ese es un rol y una tarea súper importante en tu proceso, en tu tema político. ¿Cómo tú enfocas? ¿Cómo crees que va ese camino? ¿Qué puedes tú aportar? Mira, yo aporto siempre desde el diálogo. Yo creo que es importante entender que no todas las personas tienen las mismas posturas por distintas situaciones quizás de no acceso a información o simplemente en el mundo educativo se ve mucho profesor más antiguo sobre todo, pero no solo ellos. Hay jóvenes también. quienes no se han empapado de esta nueva realidad y que les cuesta asumir ciertas situaciones y ahí es donde uno entra a decir colega, ¿sabe qué? Esto es de esta manera y usted tiene que afrontarlo de esta u otra manera. Y también me he encontrado con personas que se niegan a esas posibilidades y las cosas se hacen como yo digo porque llevo largos años siendo profesor, porque yo sé cómo hacer las cosas. Y es lamentable porque en el fondo los que se ven afectados son los niños, niñas y adolescentes. Yo en eso sí siempre se lo he dicho a los muchachos y a mis colegas y si me van a encontrar un enemigo en estos temas y si quieren hacerse un buen enemigo me van a encontrar porque siempre pienso que me hubiese gustado tener un profesor así cuando yo era niño, cuando yo recibí esa discriminación, etc. Claro, la carencia que a veces uno puede haber tenido en algún minuto de la vida uno no quiere ser ese. Gracias al avance de la sociedad Elena y a fundaciones como las tuyas y a la acción como la tuya, acción de cambio, agentes de cambio, hoy día nos respaldan las leyes. Nos respaldan las leyes. Tú también lo señalaste desde el año 2012 que falleció Daniel que fue un crimen de odio. No es homofobia, no es hablar de homofobia porque fobia me dan las arañas, me dan, no sé, las alturas, pero matar a una persona por su simple orientación, identidad y género, eso es un crimen de odio. Y de eso, muchos niños, niños adolescentes y personas de todas las edades han sufrido. Y eso es súper importante. Hoy en día, a través de las leyes, está la ley 20.609 de no discriminación, pero lamentablemente la gente lo reconoce. Existe la ley 20.120 de identidad y género y de ella emana hacia la educación la circular 0812 que habla de las niñas trans y de cómo los colegios, cómo el sistema educacional tiene que tratarlo. y en eso también tiene relación en cómo somos tratados y cómo son tratadas las personas, en tu caso, el profesor, el docente o los cuerpos educativos. Cualquier política pública, Elena, cualquiera que quiera ser efectivo y que quiera cambiar la cultura de un contexto, de una sociedad, debe hacerse de manera firme. Si no es firme, lamentablemente, vacila. Y si vacila, queda la interpretación de cada agente que tiene que poner en práctica esa política educativa. y tú me preguntabas recién por cómo fue entonces mi camino en la política. Es complejo. Complejo. Complejo, porque claro, o sea, del simple hecho de no poder quizá andar de la mano con tu pareja o tener una expresión homo, que lo tenían mis otros compañeros, ¿no? Uno tiene el triple cuidado con su vida personal y etcétera. Pero bueno, lo primero es visibilizarse, sentirse orgulloso de lo que uno es y no sentir vergüenza y empezar a luchar por el cambio. Eso está muy bien. Oye, y finalmente, bueno, ya hablamos de lo que es tu identidad de género, tu relación sexual, lo que es la política, lo que fue tu historia de vida y bueno, y los temas más urgentes en la ruralidad tú ya los señalaste, pero hay algo que se nos puede acarar en el tintero respecto a todos estos cambios, estos cambios que tú en tu, a partir del 27 de octubre, sentado en el sillón, vas a hacer. Uy, yo haría dos cosas. La primera es ver cuál es la situación de deuda de los profesores y profesoras, que son grandes agentes que colaboran en esta promoción de los niños del campo, sobre todo los más escasos recursos. Tenemos una situación, una deuda pendiente ahí con nuestros colegas que me gustaría saber qué va a pasar con el traspaso al servicio local de educación. Y lo segundo, claramente, trabajar de la mano con los centros educativos para ofrecer cultura, entretenimiento, deporte, que saquen a los muchachos, ¿sabes tú, Elena? Y quizá aquí me voy a meter en un camino medio oscuro, pero, ¿sabes por qué hoy día no quieren estudiar los niños en el colegio? No le ven relevancia en el campo porque ganan 600 o un millón de pesos por carrera en la ruralidad, que es tierra de nadie, que es tierra donde lamentablemente son carreras clandestinas, donde apuestan con niños. Tengo estudiantes de cuarto básico que son jinetes, Elena. Son pequeñitos, entonces... Es otro mundo, es otro mundo que se genera allí. Ellos saben que ganan dinero y que no necesitan quizás la educación. Hay que volver a reforzar el valor de educación en el campo. Si antes nos costaba que el niño fuera a clase porque no se le vía utilidad, estoy hablando de principios del siglo anterior, hoy día tampoco se le está viendo la utilidad porque el sistema educativo tampoco responde a las necesidades del Chile de hoy. El Chile de hoy requiere un centro educativo que no solamente sea la tradicional de escuchar a un profesor, sino que hoy día las necesidades son afectivas, así por lo menos también dan cuenta las nuevas políticas que son de convivencia educativa, que tratan de que el proceso educativo contemple absolutamente todos los matices, un buen clima de escolar, preocupación por lo socio-ofectivo, preocupación por el contexto, preocupación por la resolución pacífica de conflictos. Entonces, ver muchachos que van a las carreras y después andan peleando en el colegio, que quedan ahí, digamos, al cuidado de primos, no es lo óptimo. Y déjame decirte que generan problemas. ¿Dónde está? O sea, Saturno, quebradetal, que el Romero, estos problemas se repiten. ¿Y los papás? Y es súper invisibilizado respecto, o sea, yo creo que el resto de la sociedad no tiene concepto o no tiene idea de este problema. Mira, el consumo problemático de drogas, el alcoholismo en menores de edad parte de, digamos, estos espacios donde se normalizan su consumo, su porte. Tampoco nada de favor, no hacen hoy día, no toda la música urbana, pero hay ciertos mensajes que son, que incitan a la violencia y otro elemento. Entonces, requerimos que el esfuerzo sea de una sociedad en conjunto, de la mano con los padres. Nosotros realizamos talleres para padres, etcétera. También nos vinculamos con el servicio local de salud, donde se atienden estudiantes nuestros. Entonces, es un esfuerzo mancomunado, que a propósito que hoy día está de día a los dirigentes sociales y comunitarios, es importante que lo pongan como prioridad en sus agendas, porque de verdad que nuestros niños hoy día, lamentablemente, están creciendo con valores súper trastocados. Súper trastocados el individualismo, la competencia insana, el abuso y consumo problemático de drogas y alcohol. Entonces, son problemáticas que se repiten, pero que hoy en día además tienen una exaltación cultural a nivel joven bastante preocupante. Mira, antes de despedirnos para nuestra ciudad, respecto a las diversidades, ¿crees que La Serena pudiese llegar a ser un espacio seguro? La Serena tiene todas las condiciones para ser una comuna gay friend, ¿no? Eso. Una comuna donde se promueva el turismo, tenemos valle, tenemos playa, tenemos un casco histórico precioso y tenemos posibilidad de hacer otras cosas en otros espacios para atraer turismo y turismo incluso sectorial. O sea, cuando digo La Serena tiene todas las condiciones para ser una ciudad gay friend, es amigable con la diversidad, donde ellos puedan sentirse en esta ciudad seguro, que por lo demás sigue siendo amable, es una ciudad de... Yo que viví en Valparaíso, sigue siendo una ciudad donde la gente te ofrece ayuda en la calle, entonces, tenemos muchas ventajas comparativas, el clima, etcétera, la observación astronómica, podríamos llevar adelante una serie de políticas públicas que vayan apuntando al desarrollo de todas esas ventajas comparativas, pero además también sería súper importante contar con espacios seguros para la diversidad, la disidencia, cualquier expresión de género en nuestra ciudad, para que además los serenenses se sienten que la comuna los abraza, los incorpora y los incluye y los siente parte orgullosamente de su composición. De todas maneras. Muchas, muchas gracias Matías por todas tus palabras, por todas tus reflexiones. Sigue. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer a los que están detrás de cámaras de hacer posible este espacio de conversación, muy agradecido. Lo segundo es llamar a informarse a nuestros vecinos y vecinas del proceso electoral que se viene el día hasta el momento, 27 de octubre. Recuerden que pueden ser dos jornadas, día sábado y domingo. Recordar que el voto es obligatorio, ¿no? Así que el llamado también es a buscar información, ver quiénes son los rostros, los candidatos y tercero, claramente, a conocerme, pueden encontrar en redes sociales como mati.espinoza en Instagram o mati.espinoza en Facebook. También estoy en TikTok. Comenzando a utilizar la red y las plataformas digitales, yo soy medio esquivo, pero hay que sumarse al carro porque si no estás fuera. Tengo todas las ganas de colaborar, sobre todo de manera dialogante con toda la diversidad de pensamiento de La Serena para hacer de nuestra ciudad una ciudad que mejore, constantemente, que no bajen los estándares de calidad de vida y que sobre todo el municipio como los servicios pueden estar al acceso del mundo rural, de las compañías, de la antena, de la Pampa, de la Avenida del Mar para todos, ojalá en igualdad de oportunidades. Eso es por lo menos mi compromiso con ustedes, a ser muy dialogante en escucharlos y claramente en buscar soluciones entre todos y todas. Muchas gracias y que tengan buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!